Chiquilla, te quiero Vas a ser un señor Solo vas a estar, no lo pego por ti Cuando te va a venir, no sé ni qué decir No encuentro la manera de decirte lo que siento Yo tengo un nudo, por cierto que de amor no estoy muriendo Yo voy, siempre detrás de ti No necesito al fin, no necesito al fin 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 Ya que lo tengo advertido Yo bien decidido Yo te voy a enamorar Contigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Lo que yo quiero es estar contigo Mi dulce niño Tú me pasinas Por tu sonrisa Por tu mirada y mi lado Mi dulce niño Tienes mi vida Contigo niña Quiero pasar los días Yo sé que eres tú Mi niña La piel me tiene mal Con la que quiero estar De todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas domingo Por favor eso de ti Pero verte así Es el que está de mí No puedo decir Yo te siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido Yo te voy a enamorar Contigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo ¡Gracias por ver!